Muy buenas, familia. Otro puerto, otro barco. Ahora vamos a la isla de Krios. Ahí tenéis Atenas. Ahí está. El puerto del Pireo, esto es inmenso. Llegamos a las 4 de la mañana y ya veremos a ver qué hacemos porque según internet no hay barco para Turquía hasta las 6 de la tarde. Yo espero que haya alguno. Vamos a Atenas y vamos a Krios. A ver qué tal la travesía. Bueno, pues aquí estamos saliendo del puerto de Atenas llamado El Pireo y vamos hacia la isla de Krios. Está frente a Cesme, ya a Turquía. Las vistas son impresionantes porque el barco navega de noche. Entonces va entre islas y es muy, muy, muy bonita. A la llegada al puerto de Krios teníamos el gran problema y dilema de no saber si había billetes de barco o no. Por suerte hubo un local de una compañía que estaba abierta a esa hora y pude comprar los dos. Había para el primer y único barco que había para uno de los dos barcos que zarpaban a las 8 de la mañana hacia la isla de Krios. ¡Hasta la próxima mañana! Desde Cesme fuimos a visitar el pequeño pueblo de Alacate, donde pudimos disfrutar de sus preciosos molinos y calles empedradas y cubiertas de bellas flores. ALEC 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 muy buenos días familias estamos en éfeso turquía costa oeste estamos aquí en el aparcamiento aquí tenemos la moto a la sombra aproximadamente ahora mismo a unos 37 38 grados primero de junio éfeso situada en la costa del mar egeo es una de las joyas arquitectónicas más importantes de turquía esta antigua ciudad fundada por los griegos en el siglo 10 antes de cristo se convirtió en uno de los centros más destacados de la civilización helénica para posteriormente florecer durante el período romano con la llegada de los romanos en el siglo 2 antes de cristo éfeso experimentó una transformación significativa la ciudad se convirtió en la capital de la provincia de asia y experimentó un periodo de expansión y prosperidad los romanos construyeron magníficos edificios públicos y privados incluyendo una biblioteca impresionante un gran teatro y lujosas villas la ciudad fue famosa por su magnífico templo dedicado a artemisa una de las siete maravillas del mundo antiguo sin embargo a medida que el imperio romano comenzó a declinar éfeso también sufrió un periodo de decadencia el puerto fue llenando de sedimentos lo que limitó su acceso al mar y afectó su comercio con el tiempo la ciudad fue abandonada y olvidada quedando sepultada bajo capas de sedimento y tierra de existencias les 1000 fiales la acuación esperamos los músicos de los Bach el campo de esto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.